Alcate, usted es papá, nosotros siempre vemos el artista en el escenario, pero tú eres papá de Sofía. Cuéntanos cómo ha resultado esa tarea para ti en la que ya tenías experiencia con tus hermanos. Sofía también tuvo una experiencia especial conmigo, porque cuando la niña nació, la mamá trabajaba casi día y noche. Entonces yo, hasta los seis años de Sofía, fui el que le cambié todos los pañales, la crié. Vengo criando, vengo criando. Oye, tienes bastante experiencia. Ah, no, soy un especialista en cambiar pañales. Eso hemos hecho hasta concursos en la familia. Ah, mi bebé. Hemos hecho concursos en la familia de quién cambia más rápido un pañal y quién lo hace mejor. Y yo siempre gano porque yo con Sofía hice universidad y hasta licenciatura hice especialización. Entonces, cuando llegó Alzati a mi vida, lamentablemente me tocó salir a mí por meses y la niña se afectó demasiado. Esa separación que tuvo con el papá se afectó tanto que fue un problema en la familia esa separación. Yo creo que fue uno de los momentos más difíciles de mi vida haberme separado, no como un papá normal, sino como un papá que venía criándola a ella casi 24-7 y eso para la niña fue una traición de parte mía. Sin entender de lo que estaba pasando conmigo en mi carrera, sin entender de que cuando el éxito llega, llega y arrasa. Y yo también tenía que cumplirle a esa lucha que yo estaba tratando de forjar. Llegaron los conciertos, tres conciertos un jueves, tres el viernes, tres un sábado en ciudades diferentes y yo me ausentaba hasta tres meses de la casa. Ella quería a su papá. En giras. Y ella no entendía por qué su papá. Hoy en día, ya tiene 14 años, estamos en... Y es divina, espectacular. Estamos en esa... Para sacarle una sonrisa, sí sonríes. Nunca sonríes para una foto. Nunca. Yo creo que lo haces para sacarlo la rabia. Óyeme, ¿qué fue lo que pasó cuando ella iba a nacer? Tú estuviste ahí firme y cuando llegó el momento, ¿qué pasó? Ay, Dios mío. Ustedes hablaron con alguien. Listo. Eso se llama investigación. Eso se llama buen trabajo investigativo. Listo. ¿Qué pasó? Sofía se estaba demorando mucho para nacer, como muchos niños. Y una vez ya aburridos con esa barriga de la mamá, todo el embarazo estuvo bien, todo perfecto. Bajamos, nos tocaba bajar, vivíamos a las afueras de California, yendo hacia Las Vegas. Entonces nos tocó ir al médico. Y yo le dije al médico, ¿qué podemos hacer para sacar la niña ya? Ya estaba más pasada, ese pan ya se iba a quemar. Y el doctor dijo, listo, hagamos una cosa. Váyanse ya para el hospital y vamos a inducir este parto. Listo. Entonces llegamos al hospital, primer día, nada. Segundo día, nada. Yo con la misma ropa, acompañando a la mamá todo el tiempo. Y por allá el tercer día, por la tarde, el tercer día, llegó el médico y dijo, no, definitivamente no quiso dilatar. No quiso dilatar, no quiso tener contracciones. Vamos a hacer una cesárea. Váyase, señor, que usted lleva más de dos días aquí metido, ya huele maluco. Váyase y... Pégase un bañito y vuelva. Pero hoy huele delicioso. No liga como hoy. Vaya y se echa un baño. Y más o menos está llegando aquí a las 11, que a las 12 estoy yo aquí puntual para hacerle la cesárea a su esposa. Tengo miedo con ese cuento. ¿Qué va a pasar? Y llegó yo y me tenía que alejar como una hora y media del hospital, porque vivíamos lejos. Nosotros vivíamos en unos ranchos. Yo había construido un rancho a las afueras y salí a las afueras de la ciudad en mi camioneta. Yo feliz, cansado, llegué, me metí a la ducha y empieza a sonar el teléfono. Empieza a sonar el teléfono. Y yo, huepucha, no puede ser. Yo bien mojado salgo casi resbalándome de la ducha. Y era mi suegra. Y así a una de ellas. Ay, Dios. Oiga, 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 papá irresponsable. Que no está aquí. Lleva dos días. Si usted no está aquí en los próximos 20 minutos, se perdió el nacimiento de su hija. No. Y yo salgo yo y salgo yo, me pongo lo que sea. Y arranco en esa camioneta. Me le metí a todo. La dejé tirada en el hospital sin parquear. Y abro yo la cortina de cirugía. Dilató. Mientras yo me fui a bañar, la peladita lo que quería era que yo no la conociera. Abrí y todos miraron así. De lo asustado que llegué, todos miraron así. Y hasta la mamá que estaba acostada, miró que yo entré. Y llegué en el momento de cortar el cordón umbilical. ¿Lo lograste? No. Y cuando yo lo iba a cortar, vi ese... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se asustó. Vi toda esa sangre y me desmayé. ¡No! ¡No fue de todo! Dijo una de las enfermeras, dijo, siéntese aquí y usted no participa más nada. No, 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 no. Solo hay enfermeras para su esposa con razón. Nadie quería que usted estuviera aquí, ni la bebé. Bueno, saludos de todas maneras a la suegra, ¿no? Que la queremos mucho en la sala. ¡Hola, hola, hola, hola! Mire, Jorge, vea, le voy a decir una cosa. ¡Dios mío! Espero que esto no lo vea ella. No me vuelve a hacer frijolitos. Cocina unos frijoles espectaculares. ¡Ay, te gustan los frijoles! Soy adicto a los frijoles de ella. ¡Ay, no! Pero ¿sabes qué? Te voy a dar ahorita más tarde, de pronto, una sorpresita. Hablando de frijoles, usted sabe.